Entre los deportistas hay dos tipos de audífonos que recomiendo. Te los platico. Los primeros son los shocks, que son audífonos de inducción ósea. Estos te los vas a colocar y van a ir en tu hueso temporal. Van a pasar la música hasta tu oído interno a través del hueso temporal sin que utilices tu oído externo. Eso significa que tu oído externo queda completamente libre para que puedas escuchar todo tu entorno. Puedas ir platicando el automóvil, la motocicleta que se cruza. Una seguridad que puedas tener mientras estás haciendo deporte. La verdad es que es una tecnología que se siente hasta con magia. Y por supuesto, muy cómodos. ¿Y son caros? No, la verdad es que empiezan desde $2,399 pesos. Y los segundos son los que pueden quedar dentro de tu oído y que son wireless. Son estos audífonos que no tienen absolutamente ningún cable entre ellos y que puedes colocarte. Son extremadamente chiquitos, muy cómodos. No se te van a caer para nada mientras estás haciendo deporte. La música se va a escuchar muy bien. Incluso vas a poder tener cancelación de ruido activa y un micrófono que se abre para que puedas escuchar también todo lo que sucede alrededor. Así que si alguien te habla, no necesitas quitártelo para escucharlo. Aquí los mejores es una marca que se llama Jabra en la serie Elite. ¿Y son caros? No. Estos comienzan desde $1,499 pesos. ¿Tú qué tipo de audífonos utilizas? Y te invito a que visites una tienda del más para que juntos veamos cuáles son los audífonos adecuados para ti y puedas llevártelos. Sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto. ¡Suscríbete al canal!